Y es por ello que la lucha contra los intentos de privatización del agua sigue haciendo eco en El Salvador con la finalidad de defender el control del ente rector del vital líquido. La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida, junto a personas de la sociedad civil, se pronunciaron ante las reiteradas amenazas de privatización del agua en El Salvador y exigen ratificar los 92 artículos de la Ley General de Aguas que estaba en estudio y tenía consenso de todas las fuerzas políticas. Estamos demandando tres elementos que son cruciales en la ley. Una es la rectoría de ley. Si el agua es un bien público, tiene que estar administrado por los públicos, no por los privados, porque los privados tienen intereses, no cumplen derechos. Instaron a los partidos de derecha a responder a los intereses del pueblo y no de las grandes empresas que solo buscan el lucro del recurso hídrico. Ellos fueron electos para servir al pueblo y se les olvidó que ellos están, la empresa privada está sirviéndose de ellos, que no traicionen. Y ya estamos hablando de ARENA, del PDC, de GANA y del PSN que se han coludido. Y ya estamos sumamente temerosos porque el Colón nos lo quitaron en un madrugón, el TLC lo quitaron en un madrugón, ahorita ellos cuatro tienen todos los votos para quitarnos el agua de un madrugón. Los integrantes de la asociación también hicieron un llamado a la población salvadoreña a unirse a estas voces de lucha para defender el derecho humano al agua y no permitir que quede en manos privadas.